Un club muy grande que desde que lo veía por televisión me fascinaba y ahora que pasé por las instalaciones de verdad quedé sorprendido porque hay de todo, hay todo para crecer como jugador y como persona que es lo más importante. Yo preferí venir acá por el proyecto que me mostraron, me voy a subir la camiseta como si fuera mi vida y desde ahora llevaré en mi sangre esta institución.